Luis Felipe Ibarra escribe en su cuenta de Twitter a Epicmenio Ibarra. Murió Oscar Yoldi, con él y de tu mano. Empecé en este oficio hace 34 años. Qué recuerdo, qué privilegio. Sí, Oscar Yoldi es de esos actores de múltiples registros. Lo mismo hizo teatros, cine que televisión. Y en todos los medios, hacía gala de su calidad interpretativa. Hombre discreto y modesto, Oscar Yoldi bromeaba con Hugo Gutiérrez cuando hablaba de su paso por difusión cultural de la UNAM, en donde el poeta ofreció a los artistas libertad absoluta de creación, dio paso a la vanguardia y permitió la lucidez irreverente de Juan José Gurrola y de muchos otros directores de escena.